¿Qué es la revolución cubana? Invita a Fidel Castro aquí a nuestro país. Bueno, de la aventura periodística hay muchos registros. Sí, claro. Dicandia hace poco también en un libro hace una evocación de ese momento porque habíamos ido juntos. Y yo recuerdo que lo abordé, Fidel todavía vivía en un hotel, en el hotel donde estábamos nosotros, que era el viejo Habana Hilton. Sí. Un día lo abordé una noche, me topo con Fidel. Como periodista. Lo abordo en el ascensor con la osadía propia de un periodista veinteañero. Y entonces lo atropello con dos o tres cosas críticas, porque había echado a este y al otro y que tal. Ay, ¿para qué? Me agarró una hora y pico, porque era torrencial. Sí. Bueno, muchos años después, sí, lo invité porque me parecía que era un buen momento. Había un momento de cierta distensión. Habíamos reanudado las relaciones. Y uno siempre trata de influir en favor de lo que es la sustancia de nuestro país, que es la vida democrática. Claro. Y él desde Allende no había tenido ninguna visita bilateral en América Latina. Y en ese momento, bueno, la tuvimos con la esperanza, como decimos, de ayudar. Y bueno, después nos vimos muchas veces en las cumbres, ¿no? Claro. Es bueno recordar, además, que... Alguna vez me decías, ¿no? Sí. Tú eres mi conservador predilecto. Y yo le decía, ¿yo conservador? Conservador tú, que hace 40 años que estás ahí no te saca nadie. Eso sí que es conservador. Eso sí que es ser conservador. ¿De qué me estás hablando? Claro. Bueno, pero... Así que, como él, hemos tenido contacto con todos los personajes de la época, digamos, ¿no? El doctor Sanguinetti, hay que recordar, señaló en más de una oportunidad, que era un gran error de Estados Unidos, el llamado embargo a Cuba. No, eso fue un disparate, que sigue siendo un disparate. Sí, sí. Que solo le sirvió al régimen para broquelarse. Como le sirvió a Franco en su tiempo. Porque lo que se hizo también con España en aquel año fue un error. Y si se quiere abrir un lugar, hay que abrir. No se puede abrir cerrando. Hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas. Por eso estuvo muy bien Obama. Alguna gente le critica y dice, ah, no está pasando nada, señor. ¿Quién iba a imaginar que iba a estar pasando de un día para el otro una revolución? No. Eso requiere tiempo. Pero requiere también la comunicación. Porque en la medida en que la gente empieza a ver y a sentir y a estar más cerca del otro mundo, digamos, del nuestro, digamos, ¿cómo se empiezan a mover? ¿Cómo fue la Europa del Este? Y bueno, eso es imprescindible. Es una apertura necesaria, ¿no? Bueno, después de tantos años creo que también es tan claro el error de la idea, digamos, ¿no? Sí, claro. Sobre la cual se montó la revolución cubana. Pero Fidel entonces recordaba eso que... No, sí, Fidel recordaba todo y vivimos cosas, cosas muy increíbles con él, ¿no? Puedo tener anécdotas de mucho tipo. Por ejemplo, una. ¿Eh? Por ejemplo, una. Y por ejemplo, una con Aznar. Esa es la de la corbata. ¿Con la de Aznar? Sí, sí. No, esa fue terrible. ¿Qué pasó? Estaban en una guerra, en una guerra incendiaria de declaraciones a Aznar y Fidel. Se hace una cumbre iberoamericana en Santiago. Y el presidente de Chile, que entonces era Ricardo Lago, me dice, te voy a poner en el medio. Porque, a ver cómo los administras, porque si no esto se puede complicar. Entonces yo tenía de un lado a Aznar a mi derecha y Fidel a mi izquierda porque doblaba así la cosa. Y entonces Aznar, con esa osadía que tiene, ese atrevimiento que tiene, le dice, comandante, cuando estás en traje de comandante está muy bien, es lo tuyo. Pero si te vistes de paisano, bueno, ponete una buena corbata, no esa porquería que tenés. Y ahí empieza un tiroteo, ahí empieza un tiroteo de uno y del otro. Y este bárbaro de Aznar se levanta y le dice, yo te voy a regalar mi corbata. O sea, le saca a Fidel la corbata, si la saca. Sí. Y le da la de él. Dice, por lo menos una corbata italiana. Bueno, empieza Fidel a hacerse la corbata, no podía, le terminé yo haciendo la corbata a Fidel. Qué extraordinario, qué extraordinario. Así que está en la lista de mis pecados. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, una de las presencias más interesantes para ti debe haber sido la de Octavio Paz, ¿no? Ah, sí, fue extraordinario. Porque además se inició también una amistad muy grande con Octavio, así que lo continuamos hasta su muerte, incluso lo continuamos hoy con su viuda. Claro. Y bueno, son de las cosas, privilegios que la presidencia nos ha dado. Claro. ¿Llegaste, estabas tú, este, estaba el doctor Sanguinetti como presidente cuando vino Daniel Mitterrand? Sí, no, por supuesto, con Daniel Mitterrand, al revés. Este, cuando ella vino sola. Sí. Fue porque me pidió que la invitara. Ajá. Claro, pues nos hicimos muy amigas con Daniel. Y cuando murió Mitterrand, un día me llama por teléfono y me dice si puede venir a pasar a Anchorena, donde había pasado también, a descansar unos días. Fue al mes, mes y medio de morir, que ella estaba continuando su trabajo con Fran Liberté, como de costumbre, hasta el día de su muerte, siempre con su llama encendida. Sí, sí, su temperamento. Sí, su temperamento. Y bueno, preparamos a Anchorena y ella pasó ahí una semana, un poco recluida con la secretaria que había venido para trabajar, y después siguió rumbo a Chile y toda la recorrida que iba a hacer por América Latina hasta México. Pero bueno, me sentí muy reconfortada de poderle ofrecer, porque estábamos en la presidencia, y de poderle ofrecer a Anchorena, que bueno, uno no hubiera podido hacerlo en otro momento, ofrecerle otras comodidades así, y de que pasara ese tiempo tranquilo que pasó. Entonces, no sé, fuimos muy, 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 muy estrechamente unidas. Este es un mundo intelectual, otra amistad muy grande que hicimos hasta ahora, fue con Carlos Fuentes. Ah, claro. Con la cual seguimos. Sí. Esto pasa siempre. Esto pasa también frente a la televisión, no te preocupes. No, no, no. Conmigo pasa siempre. Siempre, está bien, está bien, está bien. Ahora lo vamos a hacer. Cuando viene con esos micrófonos de mano, digo no, no. Menos mal que no es vino, porque si no hay que andar haciendo así. Con Carlos, con el cual incluso trabajamos muchísimo, él fundó un foro iberoamericano de debates, que integramos un grupo de políticos, pensadores, empresarios. Ahora nos volvemos a reunir porque seguimos sin él. Quedó Ricardo Lago presidiendo el foro. Y nos vamos a reunir ahora en octubre en Barcelona, ¿no? Ajá. Y Carlos, bueno, con Carlos también tuvimos una relación muy estrecha. Y son figuras notables del pensamiento. Son notables, sí. Y de la literatura mexicana y latinoamericana, ¿no? Por eso es que a mí no me gusta el UNASUR, ¿no? Porque no me gusta que no esté México, ¿no? Claro. México es la avanzada de nuestra cultura, ¿no? Precisamente porque es la frontera frente al mundo anglosajón. Claro. Cuando uno quiere hablar de la cultura hispanoamericana, vis a vis la anglosajona, uno mira en pensadores mexicanos. Porque los rioplatenses no. Todos miran a Europa, ¿no? En cambio ellos no, porque han tenido esa relación de amor y odio con Estados Unidos. Entonces Carlos, Octavio, son figuras notables de ese punto de vista. Aparte de su calidad literaria, que está más allá de todo debate, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuvo en Montevideo, creo que fue la última vez que Montevideo, salió de Montevideo, iba a ir a Buenos Aires y debió cambiar de rumbo para irse a Estados Unidos porque había fallecido su hijo, ¿verdad? Exacto. Fuentes. Señores, es hora de hablar de este libro. Lo vamos a hacer después de la pausa. Le vamos a dedicar los minutos exclusivamente a El Bien Nacer de la profesora Marta Canessa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!